La franja significa algo muy diferente para cada uno de los poblanos que la hemos usado. Estoy seguro que para muchos es más que una playera que se utiliza únicamente en el estadio. Su valor va más allá de ser el uniforme que se defiende en el campo de fútbol por 11 jugadores. Aquí, todos jugamos nuestro partido. En 80 años de historia, nosotros los poblanos hemos impregnado de significado y de valores extraordinarios a nuestra franja. Podemos decir que esta playera tiene una magia única, una mística que nos transforma cada vez que la usamos. La franja es mi rebeldía, porque definitivamente no es para cualquiera. Solo los que somos diferentes y vamos contra todo, tenemos el valor de usarla. Solo algunos sabemos lo que eso significa. La franja es amor por todos aquellos que encontraron a su otra mitad gracias a la franja que nos une, porque es un sentimiento que va más allá de la razón. La franja es tradición, porque desde que tengo uso de razón la llevo a todas partes. Desde que nací, mi papá me vistió de azul y blanco, y estoy seguro que mis hijos también serán enfranjados y seguirán con este legado. La franja es futuro, porque es el reflejo de todos los poblanos que en 80 años le hemos dado significado. Y es un futuro que se construye con las historias que escribirán las nuevas generaciones.